¡Seguimos disfrutando de los 10 años del Especial del Humor! Y hoy tenemos una secuencia sumamente especial, la Quinta de las Estrellas. No se puede perder esta secuencia porque tiene una particularidad. Estarán las originales. Y mama se las trae. Entonces, sin más que decir, disfrutemos de la Quinta de las Estrellas. ¡Yo me ríe el corazón una tarde lejana! ¡Eso es! Eva, mi amor, qué gusto encontrarte, mi vida. El gusto es tuyo. ¡Eso es! Que tengo una gran sorpresa y un chisme de cajón, mi vida. ¡Un chisme de cajón! ¡Eso es! ¿A que no sabes que no vamos a perder los 10 años del Especial del Humor, mi amor? ¡No nos han invitado! ¡Qué pena, mi vida! ¿Nos vamos a perder? ¡Ellos van a perder la oportunidad de tenerme ahí! ¡Pero no me importa! Porque me voy. Me han invitado a los 10 años del programa de Oprah Winfrey en Nueva York. Y justamente me voy porque Oprah me ha mandado un jet privado. ¡Eso es! Te dejo aquí en tu quinta. ¡Ay, la Eva, cuándo no pretenciosa, como si yo no supiera que en estos momentos se va a Puente Nuevo a tomarse su caldo de gallina con bastante cancha y cebolla y a vender esa maleta en la cachina a la mujer de Melcochita. ¡Yo perdí el corazón una tarde lejana! ¡Eso, así, con ritmo, sabor, mueve la cabeza si la tienes tiesa, derecha, izquierda. ¡Ay, ya se me confundió la derecha con la izquierda! ¡Ay, de verdad! Me estoy dando cuenta que estoy gordita. ¿Cómo estaré de gorda? Que para abrazarme en Navidad, empiece en septiembre y termino en diciembre. ¡Ay, mejor lo voy a llamar a mamá para que me ayude! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, ¿dónde estará el mamá? ¿Qué pasa, Chuchi? ¡Ay, mamá! Quiero que me hagas un alfajor. ¿Un alfajor? ¿Cómo es eso? No, un favor, perdón. ¡Ay, ya! Sí. ¿En qué puedo servirte, mamá? No, no me sirve a nada porque no tengo hambre. Quiero que me vayas a comprar una bolsa de detergente, sí, que me la compres. Ya, muy bien. Sí, porque necesito para bajar de peso. Me lo voy a tomar. Pero, Chuchi, ¿cómo se te ocurre que vas a tomar detergente para bajar de peso, mamá? Sí, a mí me ha dicho que el detergente te ayuda a bajar la grasa. Como diga, Chuchi, ya regreso, mamá. Ya, mamá. Anda. Ay, y no te olvides, sí. Ay, mejor me voy a prepararle una comida a mi nuevo machete que tengo. Sí, sí, le voy a preparar. Me ha pedido algo que pique. Le voy a preparar una ensalada de abejas. De esas pican, sí. Ese chico de ahí me ha rehecha, me ha rehecha. Me ha rechazado mi corazón. Chuchi. Sí. Aquí está el detergente que me mandaste comprar. Y aquí está tu vuelto. ¿Qué? ¿Y para qué me das esa bolsa de detergente? ¿Cómo? Tú misma no me dijiste que quería tomar detergente para bajar la grasa. ¿Tomar detergente? ¿Pero qué crees? Que soy este tinta, que soy tanta, que soy tonta. No entiendo. ¿Cómo voy a tomar detergente? Yo no sé, tú me has mandado a comprar para bajar de peso, me dijiste. ¿Qué? ¿Sabes qué? La dieta. Mejor te voy a dar una dieta, ¿ya? La dieta del membrillo. ¿Y cómo es la dieta del membrillo? Ay, hasta sacarle brillo. Al piso, al piso. Estoy sacando brillo al piso para bajar de peso. ¿No tienes otra dietita por ahí? Ay, sí. ¿Otra dieta? La dieta del topacio. ¿Cómo es la dieta del topacio? Lo hago despacio. O sea, despacio, barro. Pues despacito, porque ya me cansé. Mira, Susi, yo no quiero problema. Ahí está tu detergente y tu vuelto. Permiso, mamá. Ay, ya. Mueve la cabeza, se pone tiesa. Mueve la cabeza. Ese chico de ahí me ha rechazado, ¿ah? Me ha rechazado en mi corazón. Ay, cada vez estoy mejor. Ojalá que esta vez me esté nominada para la entrega del Oscar. Sí, Oscar es un negro que cuida a cada rofera. Oye, Chuchi. Hace un ratito cuando te di la bolsa de detergente con el vuelto. Creo que se enredaron mis llaves. Puedes fijarte. Ay, mamá, pero que estás hablando. A mí no me ha dado ni un vuelto ni llave. ¿Por qué hablas así? De verdad. Pero si yo te he entregado el detergente y el vuelto, mamá. Ay, no hablas así. Mira, voy a ir y te voy a ir a la comisaría con una silla. ¿Y para qué vas a ir a la comisaría con una silla? Para sentar una denuncia. Sí, vas a ver, ya te fregaste. Mueve la... Al dulce bordonear de las viduelas, hoy día te estremece como antaño. El viejo callejón de un solo caño con el repiquetear de castañuelas. Qué lindo, qué lindo canta, Bartola. Algún día, algún día quisiera cantar como tú. Pero no pierdas las esperanzas, mamita precioso. En un mes estoy abriendo mi academia de canto y tú te inscribes. Y quién sabe, cuando menos piensas, estás cantando como un jilguero. Magnífica noticia, Bartolita. Pero lo malo es que estoy aguja y no tengo para matricularme. Y en tu academia debe ser bien, Carolina, mamá. Con los clavos de Cristo, mamá. Queriendo te como te quiero, como la recontra Cheche Colet, te quiero, hermano. Primer mes matrícula y las clases un mes gratis, cama adentro. Cama adentro, no, no, gratis, todo gratis. Entonces tú, 10 lucas y se acabó. ¿Qué, por 10 lucas? Por 10 lucas nada más, hermano. Uy, Bartolita, te pasaste, amiga. Y para que vea que la cosa ve en serio. Ahorita te doy los 10 soles que justo tengo acá, ve. Justito 10 soles. ¿Son buenos? A ver, bueno, ya está bien, está bien, está bien, ya. Es que no puedo creerte mucho, mamá. No te pases, Bartolita. Qué bien. Y vas a ver cómo aprendo música rapidito. Porque yo me llevo bien tanto con la blanca como con la negra. Voy a dar la buena noticia a mi compadre Mogollón. Gracias, mamá. Ya, papacito lindo. Hoy se cumplen 10 años. Hoy es el día de tu anillo. Me voy a hacer una carapulca por estos 10 años de la Cheche, ¿ah? Muchachita de mis ensueños, muchachita encantadora. No hay nada que hacer. Cada día estoy cantando de la Cheche Colé. Y todo esto se lo debo a mi rico caldo de cabeza de gato. Ay, qué delicia. Es la muerte. Te, 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 te. Bartolita. Ay, Dios mío. Bartolita. ¿Me podrías dar un recibo por los 10 soles que te di? No vaya a ser que me olvide que ya te pagué. ¿10 soles? Oye, negro presuntoso. ¿En qué momento usted me ha dado 10 soles? No hablo de tontería. Está ni un sobre, ni siquiera un cobre se había recibido de tu bolsillo. ¿Qué cosa? Pero, ¿cómo que no? Si tú me dijiste que el otro mes ibas a abrir tu Academia de Canto y solo me cobraste 10 soles para poder ingresar un mes. ¿Cómo me pone de nervioso este desgraciado? ¿En qué momento? Mira, si tú me hubieses dado los 10 soles, inmediatamente hubiera comprado 3 kilos de cabeza de pericote para tener que comer a mis gatitos que paran hambrientos. Ay, Dios mío. O sea, no te he dado nada de ti. No me has dado lo que se llama ni michi. Por favor. Así son las cosas. ¿Está bien? Algún día. Algún día. No sé por qué, pero me parece que en esta quinta están sucediendo cosas bien raras. ¡Mamba! ¿Alguna ha quemado? ¡Ay, ya se me quemó mi budín de gato! ¡Tú por la culpa de este negro antipático! José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? ¡Bravo! ¡Buenas, Doña Edith! ¿Cómo estás? Bienvenida. Dígame una cosa, yo la veo un poquito preocupada, Doña Edith. ¿Qué pasa? Estoy preocupada porque me he comprado una maceta y es tan grande y pesa tanto que no la puedo meter a mi casa. Pero no se preocupe, Doña Edith, que yo me cargo de esa situación. Ahorita mismo yo voy a traer esa maceta para ponerla dentro de la quinta. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Sigo cantando tranquila nomás. ¡Permiso, mamá! ¡Pepe, Toño! ¡Pepe, Toño! ¡Ay, por qué me dejaste aquí! ¡Ay, el temblor del martes fue pero terrible! Pero no se compara con el terremoto de 1917. Doña Edith, ¿me puedes decir dónde pongo su maceta? ¡Apúrese, mamá! ¿Pero qué maceta, mamá? ¿Cómo te atreves a decirme eso si tú sabes que no me gustan las plantas? Vas a ensuciar la quinta con tanta tierra. ¿Cómo? ¿Pero usted no me dijo que traiga una maceta para ponerle su quinta? No, mamá, estás equivocado. Así que, por favor, ahorita mismo te llevas toda esa maceta. Por favor, ¿ya? La verdad que no sé qué está pasando en la quinta. Yo me voy a volver loco, mamá. ¡Pepe, Toño! ¡Pepe, Toño! ¡Ay, la verdad que me voy a ver a mi costurera para ver si me arregla mi tapada y así me voy a una fiesta esta noche. ¡Oh! La verdad que no sé qué es lo que está pasando en esta quinta. Primero me dicen una cosa, después me dicen otra. Primero me dicen una cosa, después me dicen otra. Acá todo el mundo se está volviendo loco, mamá. ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, mucho ritmo! No sé qué me pasa. ¡Ay, mueve la cabeza si la tienes tiesa! Chuchi, tú me puedes explicar qué está pasando en la quinta, mamá. Sí, yo te voy a explicar porque esta gente es bruta, no vas a ver. Sí. Mira, a ver, lo que pasa es que hoy han venido todas las personas que la imitan en la quinta de las estrellas porque está cumpliendo 10 años de la quinta de las estrellas. ¡Adelante! ¡Bartola! ¡Bravo! ¡Bravo! Te vi el zapato y ya me terminé emocionada. ¡Va pa' ti! ¡Va pa' ti! ¡Hoy se cumplen 10 años, hoy es el día de tu aniversario Hoy por ser mi aniversario, me vienen recuerdos gratos De gente que he conocido, personas que ya se han ido Todo parecía indicar que el triunfo no llegaría Pero han pasado 10 años y aquí están ustedes todavía ¡Bravo! ¡Buena! ¡Bracias, Danielita! ¡Bracias, Danielita! ¡Bracias, mi izquierda! Yo sí soy Daniel Lizurataz, hermano Yo soy Lizurataz Y a mucho orgullo El hecho que mi apellido venga de la palabra Lizura No me avergüenza para nada, carajo La Lizura no tiene nada de malo, Beto Es algo natural Es más, miren, en la historia de la humanidad Siempre se han dicho Lizuras ¡Ah, caramba, Primera! Por supuesto ¿Tú sabes, por ejemplo, quién dijo? ¡Muerde, pues, huev... ¿Quién dijo muerde, pues? Eva Adán ¡Esta es la de la especial del humor!